Música Analizando cambios relevantes y profundos en el dictado de las materias de todas las carreras para contarnos de que se trata este trabajo integral que se está llevando adelante contamos con la presencia de Marita Cortés, ella es la subsecretaria académica de la universidad gracias por estar acá Marita buenos días y muchísimas gracias por invitarnos y darnos este espacio para que podamos contar un poquito la tarea que estamos desarrollando ambicioso lo que están haciendo si, yo creo que es un proyecto grande y es un proyecto interesante para nuestra universidad contamos con mucho apoyo, con mucho apoyo de los distintos estamentos tanto apoyo político como de las facultades no sería posible de los estudiantes y de los graduados porque si no, no sería posible y además se van a trabajar los documentos con los cuales estamos trabajando fueron documentos que ya hace mucho que se vienen elaborando y se vienen elaborando colaborativamente ¿no? fueron todos consultados puestos sobre la mesa tanto con los secretarios académicos en el consejo académico como con las demás secretarías fueron recibiendo aportes, aportes de estudiantes, aportes de docentes, de no docentes, de graduados del consejo social y bueno todos esos aportes fueron construyendo tres documentos que son a partir de los tres que ahora vamos a poner en marcha este proyecto ¿y en qué consisten los cambios que se están buscando? en si no es cierto lo que se está tratando de buscar es lograr hacer innovaciones curriculares que aporten tanto a la parte estructural del currículum o sea en los planes de estudios como a lo que llevamos del currículum al aula los procesos que haya no cierta una coherencia entre lo que vamos a proponer en los planes de estudios y lo que vamos a poder implementar en las aulas y todos los días en el cotidiano esto lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar estas innovaciones curriculares desde los espacios institucionales donde pensemos que podemos haber modificaciones de planes de estudios puede haber apertura de algunos nuevos y estas modificaciones pueden tener diferentes alcances implican siempre cambio de plan de estudio este proyecto implica que cada una de las carreras podrá valorar y evaluar ¿no es cierto? una evaluación formativa de esos planes de estudios y a partir de lo que ellos consideren más relevantes para cambiar o analizando con lo que realmente en este contexto en el aquí y ahora se requiere podrán implementar los cambios o comenzar a trabajar a favor de esos cambios que consideren que pueden ser importantes nosotros hay un documento que es el delineamiento para la innovación curricular se llama que recientemente fue aprobado por el consejo superior que habla de un currículum contextualizado, flexible e integrado dice hacia un currículum ¿no? hacia donde queremos caminar esos son de alguna manera esas tres palabritas marcan del horizonte ¿no? de lo que se está buscando claro que sí, claro que sí y ese documento da eso, da elementos tanto conceptuales como estratégicos a fin de ir trabajando a fin de lograrnos ¿cierto? ese currículum con esas características implica ver un poco el contexto, comenzar a repensar la formación desde un fuerte compromiso social pensando en una educación democrática, incluso ahora tanto de los sujetos como de las situaciones y de los contextos en donde la práctica educativa o la práctica profesional pase a tener un lugar central en los planes de estudios desde los primeros años y nos sirve para resignificar los contenidos disciplinares quiero hacer hincapié esto de la práctica profesional porque quizás es uno de los estamentos que se venía marcando ¿no? como una pata que faltaba los chicos notaban mucho esta brecha entre dejar de ser estudiantes y comenzar a ejercer profesionalmente ¿no? como que no les alcanzaba la práctica que lograban durante los años de estudios se está buscando subsanar eso con este cambio porque nosotros generalmente los planes de estudios al menos los estudios realizados al respecto muestran que generalmente son las prácticas estaban en los últimos años de las carreras y eran como aplicacionistas y además también prácticas por ahí ¿no es cierto? tradicionales de las carreras y en este momento se están abriendo muchos campos laborales nuevos de acuerdo a las necesidades sociales y en los diferentes contextos sociales entonces la idea es que las carreras puedan estar introduciendo todos estos nuevos espacios y la práctica resignificarla que sea como un trayecto que atraviesa la formación desde los primeros años con una práctica realmente profesional a lo mejor en el último tramo de la carrera pero no por eso desconocernos ¿cierto? la importancia de la práctica e incluso estos espacios prácticos pueden convertirse en espacios integradores de materias más bien disciplinares ¿no es cierto? que hacen a la profesión o a la carrera elegida es como resignificar lo que vamos enseñando y también nos interesa mucho que las carreras puedan tener una mirada política, mirar los problemas del medio ambiente que creo que nos están pidiendo que los miremos y que comencemos a trabajar profesionalmente con ética y con conciencia social ¿no? entonces bueno, también hacer un currículum más flexible en el sentido de que se puedan tener distintas orientaciones, poner materias electivas que los alumnos puedan elegir de acuerdo a sus intereses de formación bueno, la idea es una serie de elementos y un trabajo que se pone en marcha y que después desde cada, o sea, cada plan de estudio valorará su situación y a partir de esa situación verá que se implementa, que innovaciones que no siempre implican un cambio de plan de estudio por ahí se pueden armar trayectos de formación con las mismas asignaturas con otras orientaciones y que no implique un cambio de plan de estudio ¿Cuáles son los plazos previstos? Dos años Dos años Ya está en marcha, de hecho, el trabajo ya Sí, 2018 y 2019 Está pensado en fases una fase de problematizar la situación como para que después nos permita contextualizar los planes de estudio ¿no? Otra fase hace una evaluación que cada comisión curricular hará de sus propios planes de estudio viendo realmente la situación y la coherencia que hay entre esta contextualización previa y esto que ellos están teniendo en este momento, están implementando en este momento Otra fase trabajaríamos con las innovaciones propiamente dichas que innovaciones propone cada uno después tenemos una formalización de estas innovaciones y después la llevada a la práctica de las innovaciones y se pretende acompañar todo este proceso con una formación docente importante Necesariamente Necesariamente, o sea, son como dos procesos en uno No podemos pensar la innovación si no tenemos una formación que esté acompañando esta innovación Bueno, Marita, muchas gracias Vamos a seguir de cerca, por supuesto, este proceso que se está llevando adelante de cambio, de adaptación generando estos nuevos espacios adaptados a la realidad económica, social que estamos atravesando Les agradecemos mucho, bueno, y nuestra idea es trabajar participativamente así que, bueno, todos los que puedan hacer aportes y puedan estar trabajando en forma conjunta, bienvenido sea Así es como se hace la Universidad Nacional, Pública y Gratuita Gracias, Marita Muchas gracias a ustedes Nosotros continuamos ¡Gracias a ustedes Famos a George ¡Gracias a todos! Salvo ¡Sumlo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!